¡Ay, qué feo huele! No, 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 es... Perdón, es el sillón de mi abuelita, es que es muy viejo y suena... Voy a llorar, ay, Dios mío. Mírale, tú ponte cómoda, no pasa nada, vamos a ver una película. Sí aguantas una película de terror, ¿verdad? Sí, creo que sí puedo. Sí, bueno, mira, esta no la he visto, pero me dijeron que está muy buena, ¿ok? Ok. Esta se trata de una niña que es zombie, que grita en las noches y en las mañanas es fantasma. Entonces, sí, no sé, no la he visto todavía, pero... No te dan miedo las películas de terror, ¿verdad? Pues sí me han dado miedo, pero tienen que estar como muy fuertes. Yo creo que sí la aguanto. Mira, como quieras, si te da miedo, pues tú me puedes dar un abrazo sin problema y aquí te cuido, ¿ok? Ok, está bien. Bueno, ándale, déjame la pongo. Ay, eso se ve bien falso, ¿no? Sí. Sí. No, no te vayas sola. No, 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 no te... ¿Estás bien? Sí, sí, es que no entiendo por qué se salen solas del cuarto si saben que está la niña. Lo que yo no entiendo es por qué la catsup salta así. Obviamente es catsup. Sí, 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 yo sé, yo sé que es catsup. No. Mira, va a salir por ahí. Va a salir por ahí. ¿Estás bien? Sí, sí, claro que estoy bien. Si tienes miedo, puedes abrazarme, ¿eh? No, sí, pero no te preocupes, yo no tengo miedo ni nada. Todo bien, todo bien. No inventes. ¿Qué estás...? Eso no... ¡Ay! No. ¿Escuchaste eso? Sí, es que... Es el sillón. Es que es el sillón de mi abuela, entonces... ¿Y si fuiste tú? No, te juro que fue el sillón, es que... ¡Ay, qué feo, abuela! No, 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 es... Perdón, es el sillón de mi abuelita, es que es muy viejo y suena... Voy a llorar, ay, Dios mío. Suena extraño cuando lo mueves, mira. Sí, ya ves, sí, no. Te vi lo que hiciste con la boca, te vi. Yo no fui. Y como es muy viejo, por eso huele feo. Ya, ya, ya lo tengo que arreglar. No pasa nada. Sí, sí, no. Ah, ahorita se pasa el olor. Claro, claro, sí, sí, sí. No te preocupes. Ay, el final. Ya, 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 ya se acabó. Tranquilo. Ya. Ya. ¿No pasó nada? Sí, no, obviamente. ¿Te asustaste? Sí, sí, cuando se hizo zombie, sí, me dio un poquito como de... Sí. Pero bueno, pues estuvo buena la película. Me gustó mucho verla contigo y yo creo que ya me voy. Sí, está bien, está bien, sí. ¿Estás bien si te quedas solo? Sí, sí, no, no te preocupes. Ves cuando llegues, ¿ok? Sí, sí. Sale, nos vemos. Bye. 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 Bye.